Momentos, después de la renuncia de Natalia Casco, en nuestras cámaras la captaron Carlos Trasbastidores. Oh sí, y Natalia se desahogó y además reveló en exclusiva por qué no podía aguantar más la presión de esta muy difícil competencia. Entonces dile a tu público por qué estás renunciando, mirándolos a ellos. Sí, porque no soporto, o sea, por muy bien que yo esté tratando de hacer las cosas aquí adentro, nada me sale bien. He tratado de demostrarles que yo sí he podido y que yo he cambiado este año, y que yo he venido fuerte. Sin embargo, yo no puedo estar luchando contra viento y contra marea, porque si mi estabilidad emocional es más importante que cualquier cosa, eso es más importante que cualquier cosa, ni el dinero, ni una corona va a valer más que mi estabilidad emocional, porque lo que para muchas personas es una telenovela, para mí es mi vida real y me daña, me daña emocionalmente, y no es porque yo quiero llorar frente a una cámara, como piensan muchas allá afuera. Es porque me duele, que yo sé que yo hubiera logrado lo que ellos quieren, pero a veces no solamente es agradar al público, a veces se necesitan muchas cosas, como también es agradable a un equipo de producción. Sí. Y yo puedo ser una reina para el público, pero definitivamente es algo que... No sé, pienso que Dios va a tener muchas cosas para mí.